Vamos a continuar hablando siempre de asuntos que tienen que ver con el Evangelio en su segunda parte. Y para ello vamos a ver, por ejemplo, como ya dijo nuestro hermano Oscar, el Proclamar y Predicador, aunque esto va a ser solo una introducción porque ya se habló en otra ocasión sobre homilética y hay dos libros relacionados con eso también. Pero vamos a ver las diferentes formas de expresión o nombres que la misma palabra califica a lo que es el Evangelio. Quiero invitarlos con ayuda del Señor al libro de los Efesios. O carta a los Efesios. Capítulo 6 Y vamos a leer el versículo 19 y 20 como introducción y dice así la palabra del Señor. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Que él bendiga esta porción en cada corazón. Nuestro hermano cuando subió acá mencionó una frase y él dijo, se abrió la puerta. Es decir, que ya estamos ya dentro de lo que es el estudio. Como espectadores, como oyentes o a la expectativa de lo que el Señor quiere enseñarnos por medio de su Espíritu Santo. Entonces, como ya estamos dentro del escenario, o vamos a entrar a la escena, abrimos el telón con estos dos textos bíblicos. Y empezamos. Por ejemplo, dice acá la palabra del Señor. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Con esto vamos a ver lo que es proclamar. Dentro de lo que es proclamar, encontramos dos palabras, o tres, querizo, querix y también querigma. Querizo es del griego y viene también, hay otra palabra que es querix. Esto es un sustantivo. Y acá hablamos de predicador, de alguien que anuncia, alguien que proclama, alguien que es enviado. Y aquí pensamos en los dones que tienen los evangelistas. Pero, ¿sólo ellos deben de predicar el Evangelio? Por supuesto que no. Toda la iglesia está llamada. Pero específicamente, querizo, se refiere al predicador. Y querigma, por ejemplo, es el contenido de la predicación del Evangelio. Y eso vamos a ir viendo el contenido de lo que es la presentación del Evangelio. Querigma, entonces, es el contenido de la predicación del Evangelio. Por ejemplo, el evangelista no habla en nombre propio, sino que él es enviado. Y lleva la autoridad cuando nos ha dicho la palabra, ir, por todo el mundo. Es enviado con la autoridad del Señor. Entonces, tres palabras también que relacionamos es, por ejemplo, el sustantivo evangelión. Evangelión. Que quiere decir evangelio. Otra palabra también que encontramos es evangelizo. O sea, evangelizar. Esas son las palabras que se relacionan con esto. O sea, anunciar las buenas nuevas. Evangelizo. También un sustantivo griego que es evangelistes. Que quiere decir evangelista. Dotado, como repito, del don. Esta introducción es con relación a proclamar. Y también predicador. Y estas tres palabras son las que encontramos ya en el ejercicio de la práctica. ¿Verdad? Evangelión. Evangelizo. Y evangelistes. Ahora vamos a ir, vamos a encontrar en la palabra del Señor, en la carta a los romanos. Carta a los romanos, en el capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 1. Y dice así, en el nombre del Señor. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Aquí, ahora vamos a entrar escrituralmente a las diversas formas de expresión, como queriéndole dar un nombre al Evangelio. Siete formas de expresión del Evangelio, o siete títulos, por decirlo. Y el primero que encontramos, según este versículo, es el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios es el primer título. Van a ser siete los que vamos a ver. ¿Por qué el Evangelio de Dios? Dice aquí el apóstol Pablo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Incluso, en estos cuatro versículos que encontramos aquí, encontramos las razones de lo que es el título del Evangelio de Dios. Nace en el corazón de Dios. Ahí nace. Para ser proclamado. Ahí nace el Evangelio. Por eso el título Evangelio de Dios. Nace del corazón de Dios, viene del cielo, al corazón de los hombres, en su infinita misericordia. Viene del corazón de Dios, de lo profundo de Él, viene del cielo a los corazones de los hombres pecadores. Un Dios infinito, un Dios santo, amoroso, que no quiere que el hombre perezca. Estamos agradecidos del llamado que Él nos hizo. Qué grande misericordia, hermanos. No es un mensaje hecho por hombres. Otra fuente, pero es el mismo Dios, es su amor. Un atributo de nuestro Dios. Y si no recuerda usted, Juan 3, 16, ¿verdad? De tal manera, amó Dios al mundo. Un atributo de Él, el amor. Es otra fuente, pero es el mismo Dios, de la misma fuente. Segunda carta a los Corintios, 5, 19. Dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. ¿Y a quién envió Él para reconciliarnos? Al Señor Jesucristo. Él hizo todo el sacrificio, ¿verdad? Y acá en estos cuatro versículos, encontramos que el Evangelio no sólo viene de Dios, del cielo al corazón de los hombres, sino que también vemos la figura central del Evangelio, que es Jesucristo. Y en el versículo 16 de esta misma carta y en este mismo capítulo, Romanos 1, 16, encontramos la eficacia del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esta es la razón por qué el título, que el Espíritu Santo tomó el corazón de Pablo, la mano de él, su pluma de escribiente, a poner este primer título, el Evangelio de Dios. Por ahí usted ha escuchado otro Evangelio. Pero es un Evangelio que han torcido o han tergiversado y lo predican de acuerdo a lo que los hombres buscan, de los mismos hombres, pero nunca la salvación que es pura. han pervertido el Evangelio. Lamentablemente. Pero queremos evitar estar predicando un Evangelio que no es real, que no es puro. Como cuando le predican a usted el Evangelio de la prosperidad, de y así va a cosechar. O que los creyentes no deben enfermar, por ejemplo. Que no deben de ser pobres. Que no deben de sufrir. Ese es un Evangelio falso. Pero este Evangelio es verdadero. ¿Lo creen ustedes? Claro. Si ustedes y yo somos el fruto de la aflicción del Señor. Pasemos a otro título. Y es el Evangelio de Cristo. Primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios en el capítulo 9. Encontramos ahí en el versículo 18. Y dice así. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo. Para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Aquí encontramos una frase. Y ahora encontramos otro título acá. El Evangelio de Cristo. Primera carta a los Corintios también. Capítulo 2. Gracias. Gracias. Capítulo 2. Versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros. Cosa alguna, sino a Jesucristo. Y a este crucificado. Y el versículo 18 del capítulo 9. Dice. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo. Para no abusar de mi derecho en el Evangelio. El Evangelio de Cristo. Otro calificativo. O otro título que encontramos en la palabra del Señor. ¿Por qué razón? Porque habla precisamente acerca del Unigénito de Dios. Del Hijo de Dios. Y es lo que les decía en Romanos 1.3. Ahí está la esencia del Evangelio. El centro del Evangelio. Como lo que encontramos también en la primera carta a los Corintios. Capítulo 15. Versículo 1 al 4 también. Habla de que Él vino. ¿A qué vino Él? A padecer. A dar su muerte. Y muerte de cruz. Esta es la esencia del Evangelio entonces. Que habla entonces acerca de su Hijo. Que se predica o que se predique a Jesucristo. Y a este crucificado. Dice el otro texto que leímos en 1 Corintios 2.2. Que se predique a este Cristo crucificado. Es decir, el contenido del mensaje del Evangelio es esto. La obra sacrificial de nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo que si hablamos de discipulado. Los maestros y cuerpos de ancianos deben de instruirnos. A aquellos que se está viendo ya que traen el don. Instruirlos sobre esto. Que es de este mensaje central. Que es el sufrimiento de tipo sacrificial. Del Señor Jesucristo. No debemos salirnos. Por eso que delicado es. Cuando el Evangelista sube. Incluso hasta corriendo. ¿Verdad? Al púlpito. No, ¿verdad? O bien. ¿Qué dicen ustedes? ¿Los han visto ustedes correr al púlpito o no? ¿Ah? ¿Será esa la dirección del Espíritu Santo? Más parece que es un exhibicionismo. Pues a lo que voy es a esto. Apenas lleva 10 minutos de estar predicando el Evangelio. O 15. Y ya está haciendo invitaciones. Y no ha presentado el mensaje como se debe. Primero se presenta. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, la obra sacrificial de Cristo. Es lo que debe contener el mensaje. Su muerte expiatoria. Por eso decía Juan el Bautista. El Cordero de Dios. Es aquí el Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Hablar de su sangre también. Hablar de su sepultura. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo no estuvo ahí un tiempo en un estado comatoso. Dije comatoso. ¿A qué me refiero? En un estado de coma, por ejemplo. No. Él murió en la cruz. Incluso hay un hombre que lo testifica. Y el que escribe el Evangelio de Juan. También lo testifica. Y dice que es verdadero lo que él está testificando. Porque cuando van. Y ven a los dos que están ahí a la par de él. Y ven que todavía están vivos. Les quiebran las piernas. Cuando van con el Señor Jesucristo. A querer hacer lo mismo. Van y ven. Y se dan cuenta que él ya. Murió. Entonces, él no estuvo ahí en un estado comatoso. Él murió por nuestros pecados. Y resucitó para nuestra justificación. Romanos 4.25. Eso es lo que hay que predicar. Y dice ahí de que cuando el que habla en el Evangelio según San Juan. Da testimonio. De que cuando van a él. Miran que ya murió. Además de eso. Hablar también de su resurrección. De la resurrección del Señor Jesucristo. Que fue bajado de ahí y fue sepultado. Pero resucitó. Esto habla de justificación. Y cuando somos justificados. Sabemos que tenemos paz para con Dios. También esto nos hace pensar de su ascensión. Y cuando hablamos de ascensión. Nos habla de un Señor. Que está sentado a la diestra. Gloria sea su nombre. Pero también de su retorno. Por la iglesia antes de venir en su segunda venida glorioso. Esa es la esencia del Evangelio. Hablar de Jesucristo. Por eso el Evangelio de Cristo. Porque de él es que se habla. Y el título anterior. El Evangelio de Dios. Es que de allá viene. ¿Estamos entendiendo? Es sencillo. Ahora. Por eso les digo. Hacer una invitación. Antes de hablar de. O sin hablar del sacrificio. No es un Evangelio puro. Lo que busca este predicador. Es otra cosa. En los corazones. De los oyentes. Pero nunca. Hablarles del nuevo nacimiento. Otra razón importante. Es por qué se da todo esto. Porque Dios vio. Que la maldad de los hombres. Se había aumentado. Y que estamos en pecado. Eso nos separa de Dios. Y que también hay una condenación eterna. Como resultado del pecado. Pero para eso vino él. Por eso. Amados evangelistas. Que están acá. En el nombre del Señor. Hacer una invitación. De terminar esta exposición. Es incorrecto. Es incorrecto. Dentro de las razones. Por la tarde. Van a haber algunas cosas. Que tienen que ver. Con la invitación. Pero hay algunas razones lógicas. Razones escriturarias. Razones prácticas. Y ahí vamos a aclarar un poquito de esto. Vamos a la segunda carta a los corintios. Segunda carta a los corintios. Ok. No tengo que ver. no tengo acá el capítulo perdonen hermanos pero habla de lo que es en la segunda carta a los corintios habla de la gloria de Cristo y el título es el glorioso evangelio de Cristo el glorioso evangelio de Cristo o el evangelio de la gloria de Cristo por ejemplo capítulo 4 muy bien y vamos a leer también el 6 le agradezco hermano que el Señor sea glorificado dice así si capítulo 4 versículo 4 en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo el cual es la imagen de Dios leamos el versículo 6 también porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo el glorioso evangelio de Cristo es lo que tenemos acá o el evangelio de la gloria de Cristo ¿por qué razón? la gloria de Cristo porque el mismo es la imagen de Dios a eso se refiere y cuando leemos en el evangelio según San Juan leamos evangelio según San Juan vamos a leer ahí en el capítulo 1 evangelio según San Juan capítulo 1 dice así la palabra del Señor capítulo 1 versículo 14 dice y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y lleno de verdad este versículo lo confirma ya era la gloria en sí de Dios mismo porque dice Él y aquel verbo fue hecho carne se refiere a Jesucristo y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad este versículo lo confirma totalmente capítulo 17 del evangelio según San Juan versículo 5 ahora pues Padre gloríficame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo juece nos damos cuenta la misma palabra confirma lo que es este nombre dado al evangelio el glorioso evangelio de Cristo versículo 22 mire algo impresionante hermano la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno pero hablando de la gloria que me diste yo les he dado dice Él estamos agradecidos está hablando de un futuro acá pero Él habla en tiempo presente para Él esto es un hecho es un hecho la gloria que me diste yo les he dado por eso hermanos Él invita que como creyentes los que hemos nacido ya de nuevo por su misericordia a que cuando nuestros ojos se cierren hermanos morir siempre creyendo o dormir creyendo hermanos en sus promesas porque sabemos de que este cuerpo un día también va a ser glorificado bendito sea el nombre del Señor hermanos es una dicha es una dicha hermanos aquí estamos entonces expresando el conocimiento de la gloria el conocimiento de la gloria de Dios es conocer precisamente que Cristo es Dios mismo e encarnado que dichosos en realidad ser hijos del Señor Jesucristo y como resultado del nuevo nacimiento leamos en la segunda carta del apóstol Pedro segunda carta del apóstol Pedro si alguien me puede leer en el capítulo 1 y versículo 17 segunda carta del apóstol Pedro capítulo 1 versículo 17 por favor si alguien me lo lee amén nos damos cuenta segunda carta del apóstol Pedro capítulo 1 versículo 17 pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia la misma palabra nos sigue confirmando en quien creímos cuando hablamos de gloria estamos hablando de gloria en gloria del Padre a Hijo de gloria a gloria mi hijo amado dice este texto como que nos dijera el Hijo tiene la misma esencia mía el Hijo tiene la misma esencia del Padre la gloria que tengo yo dice el Padre la tiene el Hijo esencia de gloria a eso nos referimos y gloria apenas lo podemos nosotros entender aunque tal vez no en su totalidad pero un día esto nos será claro como que si nos miráramos al espejo hablamos de un resplandor que emana de su pureza divina no podemos expresar esto en palabras pero algo resplandor que emana de su pureza divina hablando de gloria carta a los romanos a donde cree usted que vamos hablando de gloria a donde cree usted carta a los romanos capítulo 8 hoy en la mañana viendo a una hermana ya avanzada en edad mencionábamos un poquito de esto romanos capítulo 8 versículo 30 dice así la palabra de Dios y a los que predestino a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó lo que nos espera hermanos esto nos lleva nos debe de llenar de muchísimo gozo muchísima seguridad porque el que lo promete es Dios mismo y él habla acá como en tiempo pasado dice y a los que predestino a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó ese resplandor que emana de la pureza divina de él mismo de su propia esencia así será también transformado nuestro cuerpo esto es impresionante hermano no le parece a usted así nuestra mente no da para imaginar esto pero por ejemplo glorificó está hablando en tiempo verbal pasado para un acontecimiento futuro como para recalcar su certidumbre de lo que él va a hacer después de que este cuerpo duerma cuando él venga este cuerpo va a ser levantado y va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos en un cuerpo glorificado hermanos hay cosas que en Isaías 53 llamado también un poema elégico o sea un poema triste ahí también tiene frases que están en tiempo pasado pero que van a ser un presente más adelante el pueblo judío cuando el señor se aparezca ahí en su segunda venida gloriosa ellos van a llorar y van a recitar ese ese poema ahí en Isaías 53 ahí se van a dar cuenta a quien fue el que crucificaron pasemos al libro de los hechos libro histórico de los hechos capítulo 20 vamos a dejar ese tercer título o nombre dado al evangelio y vamos a pasar a un cuarto título ahora el evangelio de la gracia de Dios el evangelio de la gracia de Dios hechos 20 24 dice así la palabra del señor señor pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del señor jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de dios este es otro título que encontramos el evangelio de la gracia de dios yo creo que este término para nosotros tal vez es menos complejo puesto que usted sabe que quiere decir evangelio usted conoce muy bien este lenguaje y que quiere decir gracia por ejemplo verdad verdad que si lo conocen si es un lenguaje muy familiar el evangelio de la gracia de dios un regalo inmerecido y es un algo que se ofrece por las buenas nuevas del señor jesucristo está hablando de el carácter del evangelio porque hermanos que hombre o que mujer se puede salvar a sí misma nadie o quien puede comprar la salvación nadie no hay como comprar y aquí entonces la impotencia del hombre de salvarse a sí mismo el evangelio de la gracia un regalo de dios la depravación de la raza humana o la raza adámica hace que el mensaje de la gracia sea necesario para proclamarlo a los hombres pecadores la gracia nos libra o es decir nos da lo que nosotros no merecemos recibir un regalo que no merecemos acompañado de la misericordia la misericordia nos da o nos libra de lo que nosotros merecemos un castigo eterno el evangelio de la gracia un regalo acompañado de ese trabajo incansable del espíritu santo de convencerle de pecado al hombre juan 16 8 sobre la base del sacrificio de jesucristo allá en el gólgota por eso dice allá aquel versículo que conocen muy bien los evangelistas y casi todo el pueblo de dios efesios 2 8 y 9 y 10 porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es un don de dios no por obras para que nadie se gloríe está claro no porque somos hechura suya eso dice la palabra del señor porque somos hechura suya ah hermanos el evangelio de la gracia de dios le damos romanos capítulo 3 aquí adelantito capítulo 3 y vamos a leer ahí un versículo el versículo es el 24 y dice así la palabra del señor siendo justificados gratituamente dice mire por su gracia mediante la redención que es en cristo jesús ahora vamos a leer para dejar este cuarto título y vamos a ir al quinto el evangelio de la paz efesios 6 efesios capítulo 6 versículo 15 dice así la palabra del señor y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz carta a colosenses capítulo 1 y versículo 20 dice así la palabra del señor y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas así las que están en la tierra como las que están en los cielos haciendo la paz mediante que la sangre de su cruz el evangelio de la paz la paz además de ser un fruto del espíritu santo es el resultado del evangelio que nos lleva al nuevo nacimiento por eso dice también allá usted sabe lo que dice quien sabe ese versículo seguro que lo saben romanos 5 1 como justificados pues por la fe tenemos paz para con dios lo vemos el evangelio de la paz y también nuestro hermano leyó un texto acá segunda de corintios 5 21 al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de dios en el y esto el ser justificados nos recuerda su resurrección es una base para la justificación además de su sacrificio esto provoca paz en nuestros corazones haciendo la paz mediante la sangre de su cruz y recordamos de que dice también en la carta a los hebreos que sin sangre no hay remisión de pecados hebreos 9 22 sin sangre no hay remisión de pecados cuando pensamos en la sangre algunos se les ocurren muchas cosas por ejemplo una referencia con relación a la sangre que no se refiere específicamente al fluido vital como si su sangre químicamente tuviera algo hablando científicamente médicamente y químicamente como que si su sangre tuviera algo diferente a la de nosotros para limpiar con su poder el pecado de inmundicia que había en nosotros y que puede haber todavía muchas cosas por ahí que no le dejan al cristiano avanzar en su vida espiritual eso a veces se piensa ¿no? que tan diferente sería la sangre de él ¿cuál es eso que hay en la sangre de Cristo que sea diferente si ha puesto usted a pensar en eso está ahorita usted pensando en esto pero ¿cómo es eso? se recuerda lo que dice creo que es en Jeremia ¿no? aunque te laves con lejía imagínese los componentes de un detergente potasio cloruro y muchas cosas químicas tienen para sacar la mancha de la piel de la ropa ¿pero qué tendrá la sangre del Señor Jesucristo? hablando químicamente y científicamente pues es la misma hay una diferencia que fue engendrado por obra del Espíritu Santo eso es básico pero ¿sabe qué pasa? cuando pensamos acá en esta frase haciendo la paz mediante la sangre de Cristo está apuntando o nos está diciendo con este versículo que miremos al sacrificio de Cristo que volteemos a ver a la persona bendita de él a su sacrificio al Gólgota ¿qué pasó ahí? eso está apuntando teológicamente si ustedes quieren a esa obra expiatoria de Cristo como sacrificio perfecto por el pecado porque su sacrificio lleva las demandas del Padre es lo único que pudo satisfacer las exigencias o las demandas para limpiar el pecado solo la sangre de Jesucristo si andamos en luz como él está en luz tenemos comunión unos con otros ¿es cierto eso? así será o tiene alguna cosita usted por ahí con alguien y está durito que no quiere perdonar usted tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado poderosa sangre hermanos cuando hablamos de la sangre hablando clínicamente buscaba algo sobre esto por ejemplo es un líquido circulante viscoso que lo forman los glóbulos blancos y los rojos también se habla de hormonas se habla de plaquetas se habla también de eritrocitos y leucocitos los eritrocitos por ejemplo intervienen en la coagulación y control de las hemorragias también hace funcionar y transportar el oxígeno en la sangre arterial eso es químicamente y científicamente ¿verdad? ahora hermanos su sangre entonces porque es poderosa no es por todo esto científico la sangre de Jesucristo es poderosa en pureza en santidad suprema hermanos amados no es la misma sangre de aquellos corderos de los machos cabríos es diferente Cristo santo 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 eso es la eficacia en el poder para limpiar nuestros pecados que el sea glorificado dice que fue tentado en todo agregue usted lo demás no me escucharon dice que él fue tentado en todo porque les da miedo decir eso pero sin pecado que lo oiga el mundo esa es la razón por eso satisfizo las demandas las exigencias ante el padre santo y lo envía a él a hacer ese sacrificio y derramar su sangre preciosa poderosa para que nos limpiara de toda maldad su sangre es poderosa entonces por su pureza por su santidad suprema es ahí y esa es la razón y la gran diferencia vamos a ir a algo más Efesios 1 13 carta a los Efesios y vamos a ir a otro título el evangelio de vuestra salvación Efesios 1 13 versículo que usted conoce muy bien en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa el evangelio de vuestra salvación está hablando de una apropiación individual que cada uno de nosotros los nacidos de nuevo hemos experimentado ha sentido usted cambios en su vida de eso está hablando el evangelio de vuestra salvación o el evangelio de su salvación de vuestra salvación habla de apropiación individual esto se hace realidad sobre la base de oír el evangelio así que por el oír viene la fe y oír la palabra de Dios romanos 10 17 también se hace esa apropiación individual y por eso dice el apóstol pablo a los de éfeso y a todos los creyentes el evangelio de vuestra salvación por qué razón también por el creer y recibirle según el evangelio según san juan capítulo 1 y versículo 12 se recuerda ese versículo usted como dice juan 1 12 a los que ya le recibieron y a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios el creer y recibirle entonces si se hace una realidad este título el evangelio de vuestra salvación porque ya le ya oyeron el evangelio y que produjo nuevo nacimiento por haber creído en el sacrificio de cristo y haberlo recibido al señor reconocerlo como su salvador entonces el evangelio de vuestra salvación no podemos olvidar el nuevo nacimiento que habla juan 3 3 vamos a seguir con otro punto más otro título otro nombre dado y es mi evangelio carta a los romanos capítulo 2 carta a los romanos capítulo 2 versículo 16 mi evangelio dice la palabra así en el día en que Dios juzgará por jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio porque dice el apóstol así usted también podría decir mi evangelio yo también y el dice en el día en que Dios juzgará por jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio cuando habla la primera parte Dios juzgará en aquel día se refiere al juicio final y cuando dice ahí los secretos de los hombres los motivos por ejemplo que se esconden tras las acciones humanas a eso se refiere mi evangelio dice el apóstol Pablo acá va a haber un juicio final usted lo sabe y los secretos acá los motivos que se esconden tras las acciones de los hombres o las acciones humanas usted que piensa al respecto de esto esas acciones que se esconden cree usted no habrá uno que otro creyente por ahí que esconde todavía algunas cositas ante la autoridad eclesiástica usted que dice eso me escuchan me escuchan usted que dice eso si bien es cierto nosotros no vamos a estar en ese juicio final pero si vamos a estar ante el tribunal de cristo es así o no y vamos a ser juzgados según lo que hayamos hecho si hay uno que otro creyente que se atreve a mentir ante un cuerpo de ancianos o a negar alguna acusación pero al señor no lo podemos engañar a él no lo podemos engañar como creyentes estamos llamados a confesar a no estarnos escondiendo ahora aquí mi evangelio se refiere el apóstol pablo a algo que él ya creyó por eso él se apropia de eso mi evangelio y además de eso porque habla él de juicio y tras los secretos de los hombres él con toda autoridad lo dice pero por qué porque es alguien que proclama el evangelio que ya recibió él lo entrega también a los hombres no lo encubre no lo esconde este es un ejemplo que estamos llamados los cristianos también además de eso la gran comisión que nos ha encomendado el señor y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura mi evangelio no nos da opción a que lo escondamos no sino que lo entreguemos también por eso él dice acá mi evangelio lo que él ya creyó o recibió algo más lo que él también ya experimentó ese resultado de haber nacido de nuevo y que también compartió con la humanidad cuanto oraba él también por sus hermanos judíos verdad esto es un ejercicio que nos invita a nosotros a hacerlo veamos en la primera carta a Timoteo un creyente responsable primera carta a Timoteo capítulo uno versículo once y dice así según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido mire encomendado dice donde están acá los evangelistas donde están los que tienen donde evangelista le ha sido encomendado a usted este trabajo muy especial y a la iglesia también también entonces el hecho de poseer el evangelio trae la divina responsabilidad u obligación también de proclamarlo querigma el contenido del evangelio proclamarlo entregarlo a la humanidad ese es el deber por eso el apóstol Pablo exclama él porque me es impuesta necesidad y agrega otra frase paralela hay de mí si no anuncio el evangelio hay de mí si no anuncio el evangelio él no lo va a demandar se recuerdan de la otra ocasión allá en la asamblea cuando empezamos hablando del evangelio la predicación del evangelio esta es la segunda parte ahora el señor me concede en una de las pasarelas del trébol repartir chatado les he comentado traje algunos pocos y algunos hermanos cumpliendo sintiéndose responsables varios de ellos no sé si 10 12 se llevaron su paquete de tratados y un hermano de tacanada después como al mes me llama mi hermano necesito más tratados me dice me puede enviar más con gusto le dije ¿cuántos quiere? envíeme dos mil me dice y se lo enviamos ahí por un transporte cumpliendo con lo que él sintió en ese estudio y hoy dentro del libro hay ahí también les van a pasar ahí una una ilustración de esto vienen ahí dos ejemplos de cómo hacer un tratado y esas muestras se mandaron imprimir y se les va a entregar bueno esperamos que alcance aunque sea un poquitito veinticinco cincuenta algo para que cada uno o cada asamblea por ejemplo se lleve un paquetito es otra de las áreas de cómo trabajar en el evangelio ahora hablando de responsabilidades entramos ahora a unas reflexiones con relación a esto que estamos empezando a oír tiene el don de evangelista usted sí o no los que el señor les ha dado ese don lo tienen ahí ahí lo tienen mayor responsabilidad tenemos mayor responsabilidad tenemos pero todos estamos llamados a evangelizar mi evangelio ya lo creyó ya lo experimentó ahora el trabajo ahora el trabajo es compartirlo es deber de la iglesia también ancianos cuantos ancianos hay acá están con el compromiso de en sus asambleas programar servicios evangelísticos y hay grupos que van a las casas a hacer cultos ¿verdad hermanos? eso es buenísimo también presentar ahí el evangelio ahora un buen testimonio es la evangelización sin palabras refleja usted verdaderamente que es un creyente fuera de la asamblea o sufre la esposa en el hogar porque usted allá si la grita pero aquí en asamblea la trata diferente ¿cómo se comporta usted en el trabajo? ¿en la vida de su comunidad participa usted en política? ¿participa usted en otras cosas que hace que practica la comunidad que ya no son para un creyente? usted está negando el evangelio ahí si es que en realidad nació de nuevo puede ser que no ha nacido de nuevo puede ser estoy diciendo no lo puedo afirmar Dios lo sabe pero si usted verdaderamente nació de nuevo está llamado a dar un buen testimonio con eso usted está proclamando el evangelio sin palabras por su conducta como creyente o tiene todavía actitudes en la iglesia o en la misma obra de Dios actuando como que no fuera creyente ahora nosotros que ya creímos y que ya estamos experimentando el resultado del evangelio que debemos hacer compartirlo algo más para nuestros hermanos ancianos es esta pregunta en la asamblea que el señor le ha encomendado hermano anciano que proyectos tiene para la evangelización que proyectos tiene para la evangelización o para continuar para los que lo están haciendo efectivamente interesante esto interesante hermanos es una gran responsabilidad pero no estamos solos el señor está con nosotros hermanos y poderoso es el para inquietarnos para excitar nuestros sentidos espirituales y llevarnos a estos propósitos de la gran convicción de ir y predicar el evangelio a toda criatura muchas cosas podemos hacer sin salirnos de la doctrina del señor no necesitamos payasos o cantantes del mundo para traer no, no necesitamos nada de eso nada de eso solo la dirección del espíritu santo pidiéndoselo a él y consagrarnos para poder presentar como Dios manda el evangelio y a los evangelistas acá nunca haga una invitación antes de haber presentado el evangelio como la escritura lo manda porque como pueden responder a una invitación si no se les ha explicado de que se trata hermanos amados estamos entonces con el evangelio de Dios uno de los títulos que hemos explicado un poquito el evangelio de Cristo el glorioso evangelio de Cristo el evangelio de la gracia el evangelio de la paz el evangelio de vuestra salvación y mi evangelio son los títulos y hay otro podemos encontrar un poquito más ahí más títulos sobre esto el Señor le ilumine a usted seguir escudriñando más de esto hermanos que Él bendiga su palabra en cada corazón que Él bendiga